De camino a la calle Princesa descubrí que estaba hambriento y me detuve a comprar un pastel en una panadería frente a la Basílica de Santa María del Mar. Un aroma a pan dulce flotaba al eco de las campanadas. La calle Princesa ascendía a través del casco antiguo en un angosto valle de sombras. Desfilé frente a viejos palacios edificios que parecían más antiguos que la propia ciudad. El número 33 apenas podía leerse desdibujado en la fachada de uno de ellos. Me adentré en un vestíbulo que recordaba el claustro de una vieja capilla. Un bloque de buzones oxidados palidecía sobre una pared de esmaltes quebrados. Estaba buscando en vano el nombre de Michael Kolbenik en ellos cuando escuché una respiración pesada a mi espalda. Me volví alerta y descubrí el rostro pergaminado de una anciana sentada en la garita de la portería. Me pareció una figura de cera ataviada de viuda, un haz de claridad roció su rostro. Sus ojos eran blancos como de mármol, sin pupilas. Estaba ciega. —¿A quién busca usted? —preguntó con voz quebrada la portera. —A Michael Kolbenik, señora. Los ojos blancos, vacíos, pestañearon un par de veces. Lanció el anego con la cabeza. —Me han dado esta dirección —apunté. —Mihail Kolbenik, cuarto o segunda. Lanció el anego de nuevo y regresó a su estado de inmovilidad. En aquel momento observé algo moviéndose sobre la mesa y la garita. Una araña negra trepaba sobre las manos arrugadas de la portera. Sus ojos blancos miraban al vacío. Sigilosamente me deslizé hacia las escaleras. Nadie había cambiado una bombilla en aquella escalera por lo menos en treinta años. Los peldaños resultaban resbaladizos y gastados. Los rellanos, pozos de oscuridad y silencio. Una claridad temblorosa exhalaba desde una claraboya en el ático. Allí revoloteaba una paloma atrapada. La puerta del cuarto o segunda era una losa de madera alegrada con un picaporte de aspecto ferroviario. Llamé un par de veces y escuché el eco del timbre perdiéndose en el interior del piso. Transcurrieron unos minutos. Llamé de nuevo. Dos minutos más. Empecé a pensar que había penetrado en una tumba, uno de los cientos edificios de fantasmas que embrujaban en el casco antiguo de Barcelona. De pronto la rejilla de la mirilla se descorrió. Hilos de luz cortaron la oscuridad. La voz que escuché era de arena, una voz que no había hablado en semanas, tal vez meses. —¿Quién va? —Señor Kolbenik. —Mijael Kolbenik. —Pregunté. —¿Podría hablar con usted un momento, por favor? La mirilla se cerró de golpe. Silencio. Iba a llamar de nuevo cuando la puerta del piso se abrió. Una silueta se recortó en el umbral. El sonido de un grifo de una pila llegaba desde el interior del piso. —¿Qué quieres, hijo? —¿Señor Kolbenik? —No soy Kolbenik, atajó la voz. Mi nombre es Sentís. Benjamín Sentís. —Perdone, señor Sentís, pero he mandado esta dirección... Y bueno, entendí la tarjeta que me había entregado el mozo de la estación. Una mano rígida la agarró y aquel hombre cuyo rostro no podía haberla examinado en silencio durante un buen rato antes de devolvérmela. —Mijael Kolbenik no vive aquí desde hace ya muchos años. —¿Le conoce? —pregunté. —¿Tal vez puede usted ayudarme? Otro largo silencio. —Pasa —dijo finalmente Sentís. Benjamín Sentís era un hombre corpulento que vivía en el interior de una bata de franela granate. Sostenía en los labios una pipa apagada y su rostro estaba tocado por uno de aquellos bigotes que empalmaban con las patillas, estilo culo verde. El piso quedaba por encima de la jungla de tejados del barrio viejo y flotaba en una ciudad etérea. Las torres de la catedral se distinguían en la distancia y la montaña de Montjuic emergía a lo lejos. Las paredes estaban desnudas. Un piano coleccionaba capas de polvo y cajas con dieros desaparecidos poblaban el suelo. No había nada en aquella casa que hablase del presente. Benjamín Sentís vivía en pretérito plus con perfecto. Nos sentamos en la sala que daba el balcón y Sentís examinó de nuevo la tarjeta. —¿Por qué buscas a Kolbenik? —preguntó. Decidí explicarle todo desde el principio, desde nuestra visita al cementerio hasta la extraña aparición de la dama de negro aquella mañana en la estación de Francia. Sentís me escuchaba con la mirada perdida, sin mostrar emoción alguna. Al término de mi relato, un incómodo silencio me dio entre nosotros. Sentís me miró detenidamente. Tenía mirada de lobo, fría y penetrante. —Mijail Kolbenik ocupó este piso durante cuatro años. Al poco tiempo de llegar a Barcelona —dijo—, aún hay por ahí detrás alguno de sus libros. Es cuánto queda de él. —¿Tendría usted su dirección actual? ¿Sabe dónde puede encontrarle? Sentís se rió. —Probando el infierno. Le miré sin comprender. —Mijail Kolbenik murió en 1948. Según me explicó Benjamín Sentís aquella mañana, Mijail Kolbenik había llegado a Barcelona a finales de 1919. Tenía entonces poco más de 20 años y era natural en la ciudad de Praga. Kolbenik huía de una Europa devastada por la Gran Guerra. No hablaba una palabra de catalán ni de castellano, aunque se expresaba en francés y alemán con fluidez. No tenía dinero, amigos, ni conocidos en aquella ciudad difícil y hostil. Su primera noche en Barcelona se la pasó en el calabozo, al ser sorprendido durmiendo en un portal para protegerse del frío. En la cárcel, los compañeros de celda, acusados de robo, asalto e incendio premeditado, decidieron dar una paliza, alegando que el país estaba yendo al gareta por culpa de piojosos extranjeros. Las tres costillas rotas, las contusiones y las lesiones internas sanarían con el tiempo, pero el oído izquierdo lo perdió para siempre. Lesión del nervio, dictaminaron los médicos. Un mal principio. Pero Kolbenik siempre decía que lo que empieza mal solo puede acabar mejor. Diez años más tarde, Mijail Kolbenik llegaría a ser uno de los hombres más ricos y poderosos de Barcelona. En la enfermería de la cárcel conoció al que habría de convertirse con los años en su mejor amigo, un joven doctor de ascendencia inglesa llamado Joan Shelley. El doctor Shelley hablaba algo de alemán y sabía por propia experiencia lo que era sentirse extranjero en tierra extraña. Gracias a él, Kolbenik obtuvo un empleo al ser dado de alta en una pequeña empresa llamada Velo Granel. La Velo Granel fabricaba artículos de ortopedia y prótesis médicas. El conflicto de Marruecos y la Gran Guerra de Europa habían creado un enorme mercado para esos productos. Legiones de hombres destrozados a mayor gloria de banqueros, cancilleres, generales, agentes de bolsa y otros padres de la patria habían quedado mutilados y destrozados de por vida en nombre de la libertad, la democracia, el imperio, la raza o la bandera. Los talleres de la Velo Granel se encontraban junto al mercado del Burne. En su interior, las vitrinas de brazos, ojos, piernas y articulaciones artificiales recordaban al visitante la fragilidad del cuerpo humano. Con un modesto sueldo y la recomendación de la empresa, Mikhail Kolbenik consiguió alojamiento en un piso de la calle princesa. Lector voraz, en año y medio había aprendido a defenderse en catalán y castellano. Su talento e ingenio le valieron para que pronto se le considerase uno de los empleados clave de la Velo Granel. Kolbenik tenía amplios conocimientos de medicina, cirugía y anatomía. Diseñó un revolucionario mecanismo neumático que permitía articular el movimiento en prótesis, piernas y brazos. El ingenio reaccionaba a los impulsos musculares y le dotaba al paciente de una movilidad sin precedentes. Dicha invención puso a la Velo Granel a la vanguardia del ramo. Aquel fue solo el principio. La mesa de dibujo de Kolbenik no cesaba de alumbrar nuevos avances y, por fin, fue nombrado ingeniero jefe del taller de diseño y desarrollo. Meses más tarde, un desafortunado incidente puso a prueba el talento del joven Kolbenik. El hijo del fundador de la Velo Granel sufrió un terrible accidente en la factoría. Una prensa hidráulica le cortó a ambas manos como las fauces de un dragón. Kolbenik trabajó incansablemente durante semanas para crear unas nuevas manos de madera, metal y porcelana, cuyos dedos respondían al comando de los músculos y tendones del antebrazo. La solución ideada por Kolbenik empleaba las corrientes eléctricas de los estímulos nerviosos del brazo para articular el movimiento. Cuatro meses después de lo ocurrido, la víctima estrenaba unas manos mecánicas que le permitían agarrar objetos, encender un cigarro o botonarse la camisa sin ayuda. Todos convinieron que esta vez Kolbenik había superado todo lo imaginable. Él, poco amigo de los elogios y euforias, afirmó que aquello no era más que el despuntar de una nueva ciencia. En pago a su labor, el fundador de la Velo Granel le nombró director general de la empresa y le ofreció un paquete de acciones que le convertía virtualmente en uno de los dueños, junto con el hombre a quien su ingenio había dotado de nuevas manos. Bajo la dirección de Kolbenik, la Velo Granel tomó un nuevo rumbo. Amplió su mercado y diversificó su línea de productos. La empresa adoptó el símbolo de una mariposa negra con las alas desplegadas, cuyo significado Kolbenik nunca llegó a explicar. La factoría fue ampliada para el lanzamiento de nuevos mecanismos, miembros articulados, válvulas circulatorias, fibras óseas y un sinfín de ingenios. El parque de atracciones del Tibidabo se pobló de autómatas creados por Kolbenik como pasatiempo y campo de experimentación. La Velo Granel exportaba a toda Europa, América y Asia. El valor de las acciones y la fortuna personal de Kolbenik se dispararon, pero él se negaba a abandonar aquel moesto piso de la calle princesa. Según decía, no había motivo para cambiar. Era un hombre solo, de vida sencilla, ya que el alojamiento bastaba para él y sus libros. Aquello habría de cambiar con la aparición de una nueva pieza en el tablero, Eva Irinova. Eva Irinova era la estrella de un nuevo espectáculo de éxito en el teatro real. La joven, de origen ruso, apenas contaba con 19 años. Se decía que por su belleza se habían suicidado caballeros en París, Viena y otras tantas capitales. Eva Irinova viajaba alrededor de dos extraños personajes, Sergei y Tatiana Glazunov, hermanos gemelos. Los hermanos Glazunov actuaban como representantes y tutores de Eva Irinova. Se decía que Sergei y la joven diva eran amantes, que la sinistra Tatiana dormía en el interior de un deuda en las fosas del escenario del teatro real. Que Sergei había sido uno de los asesinos de la dinastía romano, que Eva tenía la capacidad de hablar con los espíritus de los defuntos. Toda suerte de rocamolescos chismes de farándula alimentaban la fama de la bella Irinova, que tenía Barcelona en su puño. La leyenda de Irinova llegó a oídos de Colbeni. Intrigado, acudió una noche al teatro para comprobar por sí mismo la causa de tanto revuelo. En una noche, Colbeni quedó fascinado con la joven. Desde aquel día, el camerino de Irinova se convirtió literalmente en un lecho de rosas. A los dos meses de la revelación, Colbeni decidió alquilar un palco en el teatro. Acudía allí todas las noches a contemplar embelesado el objeto de su adoración. Ni qué decir tiene que el asunto era la comidilla de toda la ciudad. Un buen día, Colbeni convocó a sus abogados y los instruyó para que hiciesen una oferta al empresario Daniel Mestres. Quería adquirir el viejo teatro y hacerse cargo de las deudas que arrastraba. Su intención era reconstruirlo desde los cimientos y transformarlo en el mayor escenario de Europa. Un deslumbrante teatro dotado de todos sus adelantos técnicos y consagrados a su adorada Eva Irinova. La dirección del teatro se rendía a su generosa oferta. El nuevo proyecto fue bautizado como el Gran Teatro Real. Un día más tarde, Colbeni propuso matrimonio a Eva Irinova en perfecto ruso. Ella aceptó. Tras la boda, la pareja planeaba trasladarse a una mansión del sueño que Colbeni estaba haciéndose construir junto al Parque Güell. El mismo Colbeni había entregado un diseño preliminar de la fastuosa construcción del taller de arquitectura de Sunier, Balcels y Baró. Se decía que nunca jamás se había gastado semejante suma en una residencia privada en toda la historia de Barcelona, lo cual era mucho decir. Sin embargo, no todos estaban complacidos con este cuento de hadas. El socio de Colbeni, que en la velo granel no veía con buenos ojos la obsesión de éste. Temía que destinase fondos de la empresa para financiar su diligente proyecto de convertir el teatro real en la octava maravilla del mundo moderno. No andaba muy desencaminado. Por si eso fuese poco, empezaban a circular por la ciudad rumores en torno a prácticas poco ortodoxas por parte de Colbeni. Surgieron dudas respecto a su pasado y a la fachada de hombre hecho a sí mismo, que se complacía en proyectar. La mayoría de esos rumores moría antes de llegar a las imprentas de la prensa gracias a las implacables maquinarias legales de la velo granel. El dinero no compra la felicidad, suele decir Colbeni, pero compra todo lo demás. Por su parte, Sergei Tatiana Glazunov, los dos siniestros guardianes de Eva e Irinova, verían peligrar su futuro. No había habitación para ellos en la nueva mención de construcción. Colbeni, preveiendo el problema con los gemelos, les ofreció una generosa suma de dinero para anular el supuesto contrato con Irinova. A cambio, debían abandonar el país y comprometerse a no volver jamás, ni a intentar ponerse en contacto con Eva e Irinova. Sergei, inflamado de furia, se negó en redondo y juró a Colbeni que nunca se veraría de ellos dos. Aquella misma madrugada, mientras Sergei Tatiana salía de un portal en la calle de San Pau. Una ráfaga de disparos efectuados desde un carruaje, estuvo a punto de acabar con sus vidas. El ataque se atribuyó a los anarquistas. Una semana más tarde, los gemelos firmaron el documento en el que se comprometían a liberar a Eva e Irinova y a desaparecer para siempre. La fecha de la boda entre Mijail Colbeni y Eva e Irinova quedó fijada para el 24 de junio de 1935. El escenario, la Catedral de Barcelona. La ceremonia, que algunos compararon con la coronación del rey Alfonso XIII, tuvo lugar una mañana resplandeciente. Las multitudes se acaparaban cada rincón de la avenida de la Catedral, ansiosas por embeberse del fasto y de la grandeza del espectáculo. Everinova jamás había estado tan deslumbrante. Al son de la marcha nupcial de Wagner, interpretada por la orquesta del liceo desde las escalinatas de la Catedral, los novios se ascendieron hasta el carruaje que los esperaba. Cuando apenas faltaban tres metros para llegar al coche de caballos blancos, una figura rompió el cordón de seguridad y se abalancó hacia los novios. Se escucharon gritos de alarma. Al volverse, Colbeni se enfrentó a los ojos inyectados en sangre de Sergei Glazunov. Ninguno de los presentes conseguiría olvidar jamás lo que sucedió a continuación. Glazunov extrajo un frasco de vidrio y lanzó el contenido sobre el rostro de Eva e Irinova. El ácido quemó el velo como una cortina de vapor. Un aullido quebró el cielo. La multitud estalló en una horda de confusión, y en un instante, el exaltante se perdió entre el gentío. Colbeni se arrodilló junto a la novia y la tomó en sus brazos. Las facciones de Eva e Irinova se deshacían bajo el ácido como una acuarela fresca en el agua. La piel humeante se retiró como un pergamino ardiente, y el de dora a carne quemada inundó el aire. El ácido no había alcanzado los ojos de la joven, y en ello se podía leer el dolor y la agonía. Colbeni quiso salvar el rostro de su esposa, aplicando sus manos sobre él. Tan solo consiguió llevarse pedazos de carne muerta mientras el ácido devoraba sus guantes. Cuando Eva perdió finalmente el conocimiento, su cara no era más que una grotesca máscara de hueso y carne viva. El renovado teatro real nunca llegó a abrir sus puertas. Tras la tragedia, Colbeni se llevó a su mujer a la mansión inacabada del parque Güell. El verinova jamás volvió a poner los pies fuera de aquella casa. El ácido le había destrozado completamente el rostro, y había dañado sus cuerdas vocales. Se decía que se comunicaba a través de notas escritas en un blog, y que pasaba semanas enteras sin salir de sus habitaciones. Por aquel entonces, los problemas financieros de la velogranel empezaron a insinuarse, con más gravedad, de lo que se había sospechado. Colbeni se sentía acorralado y pronto se le dejó de ver en la empresa. Contaban que había contraído una extraña enfermedad que le mantenía más y más tiempo en su mansión. Numerosas irregularidades en la gestión de la velogranel y en extrañas transacciones que el propio Colbeni que había realizado en el pasado salieron al flote. Una fiebre de murmuraciones y de oscuras acusaciones afloró con tremenda virulencia. Colbeni, recluido en su refugio con su amada Eva, se transformó en un personaje de leyenda negra, un apestado. El gobierno expropió el consorcio de la sociedad de lo granel. Las autoridades judiciales estaban investigando el caso, que con un expediente de más de mil folios no había hecho más que empezar a instruirse. En los años siguientes, Colbeni perdió su fortuna. Su mansión se transformó en un castillo en ruinas y tinieblas. La servidumbre, tras meses sin paga, los abandonó. Solo el chofer personal de Colbeni permaneció fiel. Todo tipo de rumores espeluznantes empezó a propagarse. Se comentaba que Colbeni y su esposa vivían entre ratas, vagando por los corredores de aquella tumba en la que se habían confinado en vida. En diciembre de 1948, un pableroso incendio devoró la mansión de los Colbeni. Las llamas pudieron verse desde Mataró, afirma el rotativo el Brussi. Quienes lo recuerdan aseguran que el cielo de Barcelona se transforma en un lienzo escarlata y que nubes de ceniza abarrieron la ciudad al amanecer. Mientras la multitud contemplaba en silencio el esqueleto humeante de las ruinas, los cuerpos de Colbeni y Eva se encontraron carbonizados en el ático, abrazados el uno al otro. Esta imagen apareció en la fotografía de portada de La Vanguardia, bajo el título El fin de una era. A principios de 1949, Barcelona empezaba ya a olvidar la historia de Michael Colbeni y Eva Irinova. La gran urbe estaba conviando irrevisiblemente, y el misterio de la velo granel formaba parte de un pasado legendario, condenado a perderse para siempre.